Pues sí que hay el pachuru, ¿eh, Bordes? ¿Ahora? Sí. Estoy quemándolo muy para allá, ¿eh? Me lo llevo más adentro. ¿Me estás saltando tú al pachuru? Sí. Te estoy viendo. Te vas, ¿no? Por el pachuru. ¿Tienes low? Sí. Súbete. Me subo, me subo. ¿Seguro que quieres venir? Vale, sí. Vale, vete, vete, vete. Vámonos. Vete, vete. Este es el sitio. ¿Se ha subido? Sube, sube. Se van a subir, se sube uno. Toma. Se ha subido uno. Toma, te ves caer. Te ves caer a la puerta. Lo mato, ¿eh? Gente. Te di grupo. Hola, 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 hola. Me lleva a otra. ¡Ah, me ha dado! Toma. ¡Boom! ¡Boom! Voy a cuatro, a diez de vida, ¿eh? ¿Cuántas subs me ofrece Ariel para el Jaime? La verdad que yo creo que vamos a hacer la misión, ¿eh? ¿Borde? Porque nos podemos comprar buzos. Vamos a hacerla, vamos a hacerla, chicos. Y ya scrap para dos equipos de buzo entero, bro. Chara, ciarías, guapetón. Si lo iba a meter de todas formas. Pero os quería, os quería sacar ahí un par de subs. Chara, diabolacico, eso es guapo. A ver, ¿dónde está el de la misión de...? ¿Es este? Quiero ir de caza, quiero irme de buceo. Este. Hostias. Es peligroso para mí. Ya tengo la escopeta, bro. ¡Vámonos! A ver, este tío... Yo creo que lo podamos raidear, ¿eh? ¿Se va a meter para adentro? Sí. O le voy a intentar hacer deep. Hola, Lecau. Hola, Oliver. Este ha abierto la puerta, lo sabes, ¿no? ¿Este? Eh, ¿te ha pillado? No. Sí. ¿Sí? Mientras estabas mirando el chat, te ha visto de Nicky hacia su casa. Ah, vale. ¡Ah! Métele tú, métele tú cuando abra. ¡Buena! ¡Remata! Coge su escopeta y la mía. En el suelo, en el suelo, la escopeta. Pilla la izquierda, en la izquierda. Ahí, píllala. Levántame. Buena, buena. Ahí lo tienes, ¿eh? Vale, muerto. Ya está. Lo realizamos. Voy a por eso. Vale, ya está. Sí, dale. ¿Me disparará aquello? Sí, ¿no? Voy, ¿eh? Con el satchel. Quítate, borde. El encultado. Quítate. No, no, pero está. ¿Dónde, eh? Vete rápido, cerdo. Le he dado que es mocha. A él. Había cogido la escopeta. Métete. Cierra, cierra. Tiene hasta tiburones y todo, bro. Sí, pero no tengo puertas. Buena caja de compo. ¿En el armario o no hay? No. Me llevo todo al barco, ¿eh? Dios. Vale. Buah, vaya caja de compo. Me voy, ¿eh? Entonces, que la llevo, ¿eh? Vale. Quédate tú, quédate tú. Tengo que hacer caja, borde. ¿Dónde has puesto la tier 1, bro? No, la he dejado en una caja. Estoy haciendo caja, bro. Vale. Holde afuera, que no te cierren. Tarjetita azul. No puedo. Pones caja, borde. ¿Y no tenemos saco en el pachurú? Me pego kill. No, se puede caer el cuerpo al agua, ¿no? No puede respaulear. Vale, creo que el barco no sale, ¿eh? Pues sí. Sí, 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 sí. Cuando quiera nos besamos. Qué suerte hemos tenido, bro. Ay, mi bonita, que se me ahoga en un vaso de agua. Qué a borde, pues. Te digo una cosa. Hola, pesquero otra vez. O sea, recicla otra vez el puerto, ¿no? Cráctela, tía, el cráctela, tía. Que nos vamos a hacer la tía el 3 del tiro. Hay varias bases aquí, ¿eh? Voy a asomarme. Estoy craftando una motosierra. ¿Hay madera? ¿Zona de madera o qué? Uy, me gusta más la izquierda, borde, que hay árboles. Pero eso es silo ya, ¿no? Nos chequean dos tíos fulles, ¿eh? En la casa del fondo. No me extrañaría nada que vengan. Vale, estos abren. Van a venir 100%, ¿eh? Un tío encima tuya, ¿eh? Sí, equipado. No. Pues los de la casa... Lo llevan en el cinturón. Los de la casa nos chequean, ¿eh? ¿Vale? Ahí está. ¿He matado aquí a dos? Quiero que los he matado todos desde detrás. Vale, esos van a venir, ¿eh? Me dan con semi. Sería lo suyo y no de aquí, la verdad, ¿eh? ¿Borde? Pues vámonos, vámonos. ¿Ya podéis para el barco? Me recojo más plantes. Vale. Estoy callado, ¿eh? ¿Y eso, borde? A los tías son de mierda estos, loco. Voy para allá petado, ¿eh? Inventario lleno. No, no se puede buildar borde. Vale, aquí sí establezco límites. Sí, sí se puede buildar borde. Aquí podemos hacer la casa. Sí, aquí podemos hacer la casa. Son cinco al menos aquellos, ¿eh? ¿Estás bien? Me voy a matar vecinos. Vale. El de al lado tiene este pecado, ¿vale? Hay que tener cuidado. Está bien. La entrada así a los lados y armario para allá y armario para allá. Perfecto, 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 perfecto. A ver, no me equivoque aquí, borde. No. Vamos. Vamos, pica. Vamos para la montaña, bro. Aquí había unos escondidos, ¿eh? Ten cuidado. Dios, no hay mena, ¿eh? No. De los squid y demás. Y me hace ilusión, tío. Que salga mi cara ahí. El Toro hizo esto con un rico. Me hace mucha ilusión, tío. Una Tommy ahí, borde. No sé si es el que me mató. Mira, tres, tío. Fules. Sí, sí, son ellos, son ellos, son ellos. Tengo armas. Ah, que tú no llevas armas. ¿No llevas semi? No, te lo he pedido. No me lo has hecho, golfo. Ah, que perdiste el tuyo. F. Pues son cuatro aquellos, ¿eh? Que tirarían los externos. El barco, loco. ¿Dónde está? Hostia, eso acaba de salir, ¿eh? Claro, a eso iba en borde. ¿Vamos? Vamos. 25 de lobo aquí, ¿eh? Espérate, bro. ¿Me llevo escaleras de mano? Arranca. Para el carajo. Tírale. De una, de una. De una. No. ¡Me pones ahí arriba! Me he metido, ¿eh? A tu derecha, ¿eh? Un lobo. ¡Vamos! ¡Vamos! Se ha subido en la barca por el otro barco, ¿eh? Me ha matado, bro. Es que me estaba pushando otro. Son tres o cuatro en el cargo, bro. ¡Ah! Se ha ido hacia la derecha, ¿vale? Tengo que curarme, bro. ¿Me tiran una jeringa? Ven, ven, ven. ¡Nada! ¡Me ha tirado el agua! ¡Para, para, para el barco! ¡Me ha tirado el agua, bro! ¡Oh, qué asco de juego! Casi me engancho dos veces. Nos van a matar. Súbete a por aquí, ¿no? Llevame a la barca. A la barca, a la barca. Me ha matado. Está en el techo. ¿Me da saco? Me subo contigo en esta, ¿no? Sí, sí. Si no está Capi, déjame en la barca. Parece que no está en Capi, ¿eh? Lleva a la barca, a la barca de una. No, tienes que moverte de lado, Borde. No llegamos, ¿eh? De lado, de lado. Ahí, ahí, ahí. De lado, de lado, de lado. De lado. ¿Te has subido? Sí. Te quedo sin la otra, de lado. No te puedes subir, ¿no? Venga, hombre. Dos escopetazos, tío. Vamos, Jeringa, y hacemos el silo. Sí. Y trame balas de pipa. Pues habrá que hacerlo con mucha tela a borde y ya está. ¿Pro? ¿Qué pasa? Pues que gasto un tarjetazo y no sabría. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? M39, batería mediana. Toma. Toma. ¿Se le ven ahí campeando? He escuchado a uno encima. ¿Eh? Ah, vale. ¿Para qué voy a gastar martel? Ahora vengo. Estoy escuchando a uno saltar. Vale, justo encima de la entrada. ¿He visto la linterna? Vale, sí. Uno muerto. Bueno. Me ha volado a otro a la izquierda. Desde la torre, ¿no? No, otro. Tengo uno delante de la entrada. Me están abriendo. Vale, vengo desde casa. Cuando yo te diga, sal y vete corriendo. ¿Te ha entrado todo? No, no me ha entrado todo. Es que si no te entra todo, yo tengo que entrar. Me ha entrado más o menos algo, bastante, sí. Vale, ¿llevas todo lo bueno? Sí, todo lo que tenías tú, sí. Vale, entonces lleva las tarjetas y todo eso ya, ¿no? Sí. Pues ya está. Soy yo el nacre de enfrente, ¿vale? Necesito que me limpie ya, Tore. Sal, 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 sal. Lo van a matar, tío. Sal. Estoy en casa ya. Vale. Este va a salir ahora. Ahora tienen que salir ellos con lo que ha quedado. Vamos a echar otro. Estoy yendo, ¿eh? Vamos a matar al otro. Queda uno. He matado en full HQ, ¿eh? Estoy Wander. Estoy Wander. Queda en full HQ. Y el colega Wander. Los dos Wander, ¿eh? Los dos Wander. Ven rápido. En la esquina derecha está levantando a uno. ¿Te has levantado ya? ¿Me has rematado? Casera y todo, bro. Son muchos bordes. ¿Te has matado? Son muchísimos, bro. Vete para atrás y racanía a lo lejos. Son muchos. Ah, te mata, ¿no? Están disparando a mí, tío, el de arriba. Creo que me han looteado, ¿eh? No. Lo tengo detrás. La casera. ¿Dónde le diste? Lo escucho. Aquí detrás mío me mata, me mata, me mata. Me mata a pedo en la playa. Típico vecino. Son plaguitas, tío. ¿Me levanta? ¿Me han matado en la playa? El vecino de mierda, tío. Se va como un raide. Lo tiene aquí, ¿eh? Le hago ruido que me dispare. ¿Me ha piqueado? Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado a un tiro, Tore. A un tiro, bro. Me cago en el vecino, bro. Ruscampez de mierda, tío. Me ha matado, ¿eh? Que no salga a lootearme. Va para arriba. Vale. Hay que matarlo y le subimos. Toreme el tiro, ¿vale? Mucha ha muerto, creo, ¿eh? No, no, no. Se está moviendo. ¿Le ha dado una? Por fuera lo lleva. Tenemos un molo, ¿no? Trata un molo, bro. Uno muerto. ¿Con Divi fuera? Toma borde tu ropa. Y tela. Cúrate. Vale. Vale. Este tiene 10 balas de semi. Y un semi. ¿Y el otro? Nada. Ok. Esta es la entrada. ¿Dónde está la bajada? Aquí. Madera. Otra de madera a borde. Aquí por romper la escalera. Pero ahí sí morimos. ¿Estás bien? No. No te puedo levantar. Pégate, kill. Vuelve. Ha cerrado. Borde. Borde. Si vuelve a abrir... Toma. Pégale los cuatro de golpe. Ponte dos y dos en el cinturón. Toma. Pégalos bien, ¿eh? Pégalos bien, ¿eh? ¿Me mueres? Sí. ¿Han muerto? Sí. Me hubiera fallado, ¿eh? ¿Es tú? ¿Es tú? Hay un caballo fuera. Un tío con caballo. Te sube por la escalera. Muerto, muerto. Te sube por la escalera. Vale, vale. ¿Equipado? No, tío, eso. Te está subiendo ya. Vale, sube. Te tienes arriba. Cuidado con mi... ¿Por qué no te cojas mis cosas? Me ha matado, me ha respawneado. No me da ni cuenta, bro. No me da ni cuenta. Me he empanado, soy gilipollas. Tío, por el otro, tío. Escucha. Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui y son etapas de reposo Pa' lo que decían que yo no podía Ahora me tienen que me to' todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo, ya yo estoy arriba Quisieron pararme, pero no pudieron Quisieron...